Llega Star Plus Pase Libre. Tres días gratis de todo lo que te gusta. Es perfecto. Ay, ¿cuándo es? Veintidós, veintitrés y veinticuatro de octubre. ¿Y cuánto cuesta? Es totalmente gratis. Tienes tres días de maratón. Y si te gusta el deporte, tenemos en exclusiva Manchester United, Liverpool, Inter, Juventus, Olympique de Marsella, PSG, Barcelona, Real Madrid. ¿Cuándo es? Desde el veintidós de octubre. ¿Y cuánto cuesta? ¿Es en serio? Prúbalo gratis en starplus.com